Gracias señora Presidenta, simplemente me parece remarcar de dónde venimos, yo creo que por qué se implementó las jubilaciones universales, la asignación universal, y yo creo que se hizo con dos concepciones distintas, una es la que pensaban que el mercado lo resolvía todo, pero que cuando hay que ajustar la economía siempre estos que piensan así que son los liberales, actuaron primero sobre el trabajo, después sobre el salario y después sobre las jubilaciones, no sólo congelándolas, sino también disminuyéndolas, y lo que estamos de otro lado como Néstor Kirchner, como la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que pensamos que el Estado tiene que ser impulsor y desarrollador de la economía como lo hicimos, generamos 6 millones de puestos de trabajo para generar más riqueza y poder a través de un mecanismo de distribución que llegue a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por eso la asignación universal que había que garantizar, que fue un clamor sobre todos los sectores que son los que se opusieron claramente a estas políticas neoliberales, son las que cortaron las rutas, lo que hicieron la marcha contra el hambre y la pobreza, son los que empezaron a implementar, y obviamente después se sumó toda, no sólo la iglesia, la iglesia y todo, para implementar esta necesidad de garantizar la seguridad alimentaria, que primero empezó por una decisión política, que empezaba que había que hacerlo gradual, como lo mismo en las jubilaciones. Y esa decisión la tomó Néstor, la tomó la Presidenta, hasta que se vaya recuperando la economía. Y obviamente después se trató de universalizar y después de constitucionalizar a través de las leyes para que queden definitivamente como una consagración de un logro del pueblo argentino. Por eso hoy estamos dando un paso muy importante, después de haber avanzado otros 6 años, con yo creo impactos muy grandes que han hecho en las realidades, sobre todo, no sé dónde estudian algunas universidades, pero yo le puedo decir, yo provengo de la zona más alejada, donde hay comunidades de hermanos, pueblos originarios, hasta en la zona más inhóspita de nuestra provincia. Allí ver el impacto que ha generado la asignación universal, no sólo que los chicos vuelvan a las escuelas rurales, a las escuelas rurales, sino también el impacto de la economía. Justamente pasó mañana, hoy es un pueblo, un pueblo de Iruya, donde bajan todo, porque ahí no hay bancarización, que también le dio dignidad justamente a cualquier, que es la única posibilidad que tuvo de acceso a un banco, un sistema bancario, esta asignación universal a una persona humilde de una ciudad urbana. Pero en estos lugares alejados, la única manera de pagarles es que baje o el agente financiero o el correo, muchas veces que es el Estado, que lleva allí. Y ver el impacto económico que se genera, que esa gente baja con sus producciones de alimentos, artesanales, y esa plata se genera ahí mismo, en ese lugar, no que antes se iba, cuando tenían que venir a cobrar los grandes centros urbanos y entre el traslado y la permanencia allí, se les fumaba de las manos. Por eso yo creo que esta implementación de la asignación universal, que ensalta, por ejemplo, a más de 140.000 jóvenes, adolescentes, hoy tiene el sistema de beneficio. Y fíjense, nosotros hemos perdido en el último año 5.000, esto es un buen dato, ya está mesetado hace tiempo. Quiere decir que si hemos perdido 5.000 chicos y no aumentó exponencialmente, este es el mejor síntoma, que esto es un buen contra la pobreza y que justamente hay indicadores que van demostrando. En embarazadas solo tenemos 4.000, no llega muy por debajo un tercio de la tasa de crecimiento vegetativo de embarazos en jóvenes, sobre todo. Y fíjense, nosotros solo tenemos 4.000. Y también, lo que es muy importante, yo creo que rescatar lo que la ley de asignaciones familiares lo tiene, que es lo que muchos no hablan. Ya en el espíritu de la ley que también están incluidas, hay zonas, por ejemplo, en mi provincia fundamental, no solo con índice de promesa, sino también en departamentos limítrofes, nosotros limitamos con 3 países, allí para que ustedes vean que ya se aplica esto, obviamente lo tenemos que generalizar a la Asignación Universal, pero parte de un verdadero estudio, qué indicador vamos a usar, si zona de frontera, si índice de pobreza, y eso tiene que ser un estudio bien racional para que entre. Para terminar, por ejemplo, la Asignación Universal, nosotros en el departamento Oram, zona 1, o el departamento Los Andes, Santa Victoria y General San Martín, excepto los núcleos centrales, por ejemplo, entre 7.000 pesos y 9.800, que es una franja más o menos que cae en los promedios de salario de salta, le tocaría 562 pesos, y en esta zona de Fabrales ya se están pagando 7.44 en la zona 1, que es la zona de Orán, y en la zona del departamento de San Martín y San Martín, 1.486. O sea que no solo el 30%, prácticamente se está triplicando el valor. Me parece que este es un camino que ya la ley lo reconoce, que seguramente será la etapa que viene. Termino diciendo que yo creo que esta política de inclusión social que ha permitido que la valoren, el sistema educativo, que eso es fundamental, y que haya vuelto mucho chico, que la valore el sistema sanitario, eso es muy importante. Antes los médicos daban certificado a médicos como dar receta de cocina. Hoy se cumple a rajatabla peso, talla, y por lo menos una revisación básica en todos los lugares para que te pidan el certificado y así podás vos regularizar y cobrar a fin de como corresponde y cumplir con lo que esta meta te fija en materia de política social. Por eso simplemente quería rescatar esto y que para nosotros realmente es un orgullo que así como hemos universalizado las jubilaciones y los índices, lo hagamos en esta materia y decir que el índice es realmente formidable, no solo como funcionan las jubilaciones, sino también acá, que a pesar de que ahora se va a implementar a partir de marzo, quédense tranquilos porque con los decretos que ha ido haciendo la Presidenta el aumento fue del 365% y según este índice sería 375, o sea que estamos muy bajo la parra, chiquitos. Gracias. Gracias, diputado.